¡Hola a todes! La raba el tatá que ahora mira ¿Cómo va? Espero que todo piola, todo bien Ayer hice un template para las historias de Instagram que, by the way, estoy haciendo un montón de templates para que se entretengan un poco durante esta cuarentena y jueguen así que si quieren ir a chusme de eso, el link de mi Instagram está acá abajo En fin, hice un template en específico que era sobre jerga y expresiones británicas y me comentaron bastante como que no entendían que expliquen lo que significan así que estoy acá para enseñarles hoy cómo hablar con un verdadero británico y no parecer un robot recién salido de un instituto con palabras todas oficiales y más bien hablen como se habla de verdad ¡Joder! Obviamente como toda jerga va a haber alguna de estas palabras que se usan en todo el Reino Unido otras que se usan solamente en Londres otras que lo usan solamente algunas personas de Londres pero bueno, lo segurísimo es que yo escuché todo esto decirlo, alguien, nativo y también ayer chequeé con un amigo londinense y me dijo como que se seguían usando todas así que debería andar todo bien Ah, y para que digan un poco de contexto la gente que no me conoce y recién llega a mi canal me llamo Luana, soy argentina, vivo en Argentina actualmente pero viví un año y pico en Inglaterra trabajando y estudiando y me encanta el inglés, tipo amo mucho así que nada, hago bastantes videos en inglés y demás también si tienen ganas de hacer un intercambio afuera como hice yo en Inglaterra o en, bueno, otros países que tienen un montón de opciones voy a dejar el link para que les pidan más información sobre IF que es la compañía en la que me fui yo así prenden mucho, mucho, mucho mucho algún idioma que les guste pero en fin, ahora sí, vamos a empezar la primera es What are you on about? que es lo mismo que decir What are you talking about? solo que es más corto y más como... gérida se usa solamente en Reino Unido, me parece y se puede usar en dos tipos de contextos el primero es cuando te están hablando de algo que no entendés nada tipo, para decirle que es un tema que no entendés o te distrajiste y como que volviste a la conversación y no sabes qué pasó tipo, no tenés idea de lo que está pasando ahí podés decirle esa frase y el segundo contexto cuando te dicen algo que no tiene sentido o que te parece una pelotudez y es como un ¿De qué me estás hablando? es exactamente eso pero un British entonces no sé, imagínate la persona más linda que conoces en el mundo tipo el guachín más lindo del mundo y una amiga viene y te dice ¿Qué es re feo? le decís What the hell are you on about? He's cute as hell y va bien el segundo que vamos a aprender es a decir Get a grip o si no también se puede decir Get a grip on yourself que en español sería como un tranquilizate controlate calmate nosotros acá en Argentina también diríamos rescatate no te saques cuando alguien ves que está sacado que está como como que tiene las emociones muy a pico es como un tranquilizate un poquito o sea, no sé ponele que estás en un boliche ahí, estás en un club bailando con tu amigo y pasa alguien y sin querer lo choca y tu amigo se re saca tipo se re enoja y está ahí como que le quiere pegar entonces vos lo agarrás ahí lo mirás y le decís Get a grip, mate It's not a big deal y está perfecto el tercero que vamos a ver es to drive someone around the bend o si no también podés decir to drive someone up the wall los dos significan exactamente lo mismo y los dos se usan con la misma frecuencia así que el que te guste más es tuyo, baby y se usa cuando estás hablando de algo que te saca que te enoja que te irrita entonces, por ejemplo yo odio a la gente que come fuerte tipo que se escucha cuando come entonces podría decir noisy eaters really drive me around the bend ah, que bueno, eso también pueden decir around the bend o pueden decir round the bend sin la A del principio de las dos maneras está bien o tipo noisy eaters really drive me up the wall ahora la cuarta que vamos a aprender es Blimey o también pueden decir Oh my days esa a mí no me gusta pero bueno cada une cada une las dos son como una expresión de sorpresa como es básicamente lo mismo que decir Oh my god o lo mismo que decir holy crap es lo mismo el quinto que vamos a ver es decir it's chucking it down o it's pissing it down que los dos significan lo mismo y los dos significan que esté lloviendo mucho entonces puedes decir ponele I was gonna go for a run later but it's chucking it down out there la sexta es to go ballistic que significa enojarse un montón tipo en argentino sería sacarse tipo se sacó por ejemplo sería I told her I wouldn't make it to the party and she went ballistic I had no idea she wanted me to be there so badly el séptimo son las dos palabras pero dos palabras de cara diferentes pero que juntas es como una explosión británica es decir cheers mate este sería como un 7 y un 8 7 cheers 8 mate los dos juntos so fucking londinense guachín cheers oficialmente o como más comúnmente se usa es como el brind como el chin chin cheers pero en la jerga del día a día se usa cheers como sinónimo de gracias es como un thank you es lo mismo bueno obviamente mucho más informal como toda jerga por otro lado mate significa amigo puedes decir tipo he's my best mate tipo es mi mejor amigo en vez de decir best friend pero también se usa como para hablar de cualquier persona o sea por decir recién conociste a alguien o recién te cruzaste con alguien y ni lo conoces nunca en tu vida lo viste y nunca en tu vida lo vas a volver a ver y le podes igual decir mate tipo vas así por la calle y te chocas con alguien y tipo decís sorry mate y seguís caminando entonces bueno por ahí le quitas en un favor y vos vas y le decís cheers mate I really appreciate your help el noveno que vamos a ver es to lose the plot que significa volverte loco no sé si se usa literal nunca lo escuché de usar literal tal vez se usa no sé pero seguro que se usa figurativamente y es no sé por ejemplo tu amigo acaba de gastar un montón de plata en una boludez entonces vos vas a ir a decir tipo acaba de gastar eso es joda te volviste loco entonces en inglés sería have you really just bought a pen for 50 pounds you've definitely lost the plot ah bueno que by the way como verán hago eso bastante como en las palabras que tienen T a veces no las pronuncio entonces pueden en vez de decir plot digo plot es lo mismo eso no hay problema tipo pueden decir you've definitely lost the plot también también las dos también es una cosa británica que si quieren otro día se los explico en otro video aunque es bastante complicado explicar en fin estoy llenando me por las labas el décimo que vamos a ver es to feel under the weather que significa sentirte mal pero sentirte mal en el sentido de enfermo o sentirte enfermo I'm feeling under the weather I might have fever por ejemplo o le voy a decir por el libro a mi oh thank you so much for inviting me to your party but I think I'll give it a mess this time I'm feeling a little bit under the weather bueno esto es todo por hoy pero si quieren aprender más puedo hacer un montón de videos porque tengo una lista interminable de jerga y expresiones lenguas les espero que les haya gustado espero que les sirva espero que las usen y eso es todo se tu se finí acuérdense que tienen mi instagram acá abajo también tienen mi blog y eso es todo chau chau mua chau 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 ¡Suscríbete!